Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. En esos momentos llegamos a las instalaciones de la Corporación Credos, donde hubo una rueda de prensa en la cual se tocó el tema del artefacto explosivo que fue puesto ayer en el Parque Camilo Torres. Nos encontramos con el presidente de la Corporación, con Iván Madero, quien nos va a comentar un poco sobre las conclusiones que se llevaron a cabo el día de ayer en la noche en el Consejo de Seguridad. Muy buenas tardes, Iván. Coméntele a los barranqueños qué conclusiones se llevaron a cabo en este Consejo. Bueno, la situación es desalentadora, porque en ese Consejo de Seguridad anoche que se dio en el comando de la Policía en Magdalena Medio, pues lo que escuchamos son las limitaciones operacionales, logísticas y funcionales de las autoridades civiles y militares. han manifestado la falta de elementos operativos, logísticos, como que la Armada le hace falta a los motores fuera de borda, que la policía no tiene un personal suficiente, que el Ejército tiene que determinar el análisis frente a la operacionalidad en sectores urbanos, y que la Alcaldía Distrital de Barranco de Hermeja ha hecho lo suficiente en términos de gestión. Lamentablemente, es un panorama desesperanzador, porque entonces, ¿quién responde por la seguridad de los barranqueños y barranqueñas? El Ministerio Público fue muy enfático frente a la responsabilidad institucional que tienen las autoridades y que hoy no es suficiente como esto. El alcance operacional que tienen los actores armados en la ciudad es bastante extenso y profundo. Hoy las autoridades manifiestan que el artefacto de la caja bomba o el artefacto explosivo encontrado ayer cerca a las inmediaciones de credos hacía parte de una campaña nacional del ELN como tal. El análisis no es si el ELN hoy opera o no, sino el alcance operacional de las AGC del ELN. Que en cualquier sitio de Barranco de Hermeja, sea céntrico o sea en un barrio popular, actúan en sus acciones de criminalidad, de zozobra, de terror y de generación de miedo frente a esto. Nosotros estamos diciéndole a las autoridades que hoy hay que tener un análisis de alcance frente a la situación que se vive en el marco del conflicto armado en Barranco de Hermeja. Aquí no se está dando una disputa de bandas criminales o actores o bandas o grupos emergentes alrededor del microtráfico. Bueno, y esas son las conclusiones que se llevaron a cabo el día de ayer en la noche en el Consejo de Seguridad con la Corporación de Credos. Este es un informe de Angie Arias con la Cámara de Libardo Rueda.